Continúa el parón nacional de docentes. Hoy nuevamente, profesores del municipio de Zipaquirá y del municipio de Cowa marcharon por las diferentes vías de la ciudad de La Sal acompañados de padres de familias y estudiantes, exigiendo al Ministerio de Educación que se le dé cumplimiento a su pliego de peticiones. Es un éxito total, el Magisterio está unido en este parón nacional del Magisterio. Hoy contamos con la presencia de Zipaquirá, de compañeros de Cowa, de algunos maestros de Nemocón que también hicieron presencia y estamos muy contentos porque estamos en pie de lucha, estamos unidos en torno a una lucha que es la educación pública de este país. De todas las movilizaciones que han realizado en los últimos días, ¿cuál ha sido la respuesta que les han dado por parte del Ministerio de Educación? La ministra básicamente siente en este momento temor y miedo por lo que se viene el primero de mayo y ella va a saber que todas las centrales trabajadoras van a respaldar a FECODE. Nos pidió una tregua de cinco días, que volviéramos a clase cinco días, ¿por qué lo hace ahora después de 56 días que le estamos diciendo que deciden negociar? Cuando ya ve que el paro va en firme, que el Magisterio está unido, ahí sí quiere pedirnos cinco días de espacio, no se lo vamos a otorgar. Negociamos bajo el estado en el que nos encontramos que es paro. Bueno, el día de hoy en la movilización no solo hay docentes, sino también padres de familias, alumnos y diferentes sindicatos de empresas del municipio. Sí, la verdad hoy los padres de familia, los estudiantes, otros compañeros del gremio, los sindicatos nos han acompañado y saben y son conscientes que la lucha del maestro no es solamente por un nivel salarial, es por la dignificación de la educación, porque los niños tengan educación de calidad, tengan espacios dignos, tengan unos currículos que respondan a las necesidades de ellos. Entonces por eso hoy padres, estudiantes, gremios y todos deben estar acompañándonos en esta lucha. Bueno, para finalizar, mensaje para el Ministerio de Educación y para todos los padres de familias y ciudadanos para que se unan a esta movilización. La ministra debe replantear sus modelos copiados que quiere implementar en este país, sentarse a hablar con el Magisterio, con el FECODE, que somos la Federación Colombiana de Trabajadores de Educación, quienes sentimos y sabemos para dónde llevar la educación pública. Debe sentarse, replantear sus estrategias mentirosas, salariales, propuestas que aprenda a hacer también la estadística real de lo que gana un maestro, de lo que el maestro quiere en jornada única, de lo que el maestro quiere para los niños, que se siente, lo planee, lo organice y ahí sí nos proponga qué es lo que quiere para la educación de este país. Eso es, lo primero, la educación pública, como los compañeros lo dicen y el pueblo colombiano lo aclamo. ¡Aplausos! ¡Y aplaudan! ¡Y aplaudan! ¡Nové! ¡Y a Estaduos! ¡Te humo del Magisterio de Colombia! ¡Sí! El mensaje es fundamental, que nos sentemos a dialogar, porque todo se puede dialogar mientras que estamos paralizados. No queremos que nos sigan amedrentando, que paremos y luego dialogamos, no, porque en el país ya más de una ocasión nos han robado los procesos. Recordemos el proceso de los comunidades de la Cancia y Paquira, se firmaron las capitulaciones, la gente se desmovilizó y después, como dijo Serpa, mamola. Y no queremos que la historia se repita, queremos negociar en medio del paro, queremos negociar en medio de lo que están viendo ustedes, queremos negociar sin estudiantes, queremos negociar con los padres de familia reclamando que los hijos en este momento están en la casa, reclamando que los costos para ellos se están incrementando. No tienen que encudir los niños, tienen que pagar o estar buscando qué vecinos encudir los niños. Por lo tanto, la ministra sigue siendo terca y frente a la terquedad de una persona que no es capacitada para hablar del tema de educación, no podemos más que mantenernos en pie de lucha y aquí estamos. COUA está presente aquí en Sipaquira hoy, estamos apoyando, como se dan cuenta, una movilización masiva, amplia, grande, y todos estamos ya diseñando la estrategia para irnos para Bogotá el próximo miércoles. Nos tomaremos a Bogotá por 48 horas, si toca dormir en Bogotá, dormiremos. Pase lo que pase y cueste lo que cueste, tenemos que salir victoriosos porque no queremos más engaños como los años anteriores. Gracias. ¿Aproximadamente cuántos docentes del municipio de COUA están apoyando la movilización el día de hoy? En este momento nos encontramos 110 maestros del municipio de COUA. Los demás son compañeros que son un poco miedosos o que están en proceso de pensión y presumen alguna represaria. La represaria no tiene que invitarnos más que, por el contrario, salgamos. No nos dé miedo porque el miedo es lo que nos permite perdernos. Mientras que tengamos conciencia de lucha, debemos de conquistarla. Entonces tenemos 110 maestros hoy y próximamente estaremos en Bogotá el miércoles creando más masa, creando multitud. En Bogotá estuvimos aproximadamente 80 mil maestros el lunes. Aspiramos que el próximo miércoles estemos por lo menos 200, 250 mil maestros. Que la ministra sienta que sí somos masa, que somos pueblo, que somos gente y que reclamamos nuestra dignidad. El maestro luchando también está educando, un maestro luchando también está educando. Y aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir. Ministra mentirosa se tiene que salir. En primer lugar, el saludo respetuoso. Nosotros los docentes somos respetuosos de la autoridad legítimamente establecida. Respetamos a la ministra como nuestra jefe, pero la verdad es que nos da pena que nos siga diciendo mentiras. De verdad que ella debe ser la primera educadora del país. Ella como cabeza del Ministerio de Educación debe educar y educar con la verdad. Debe promover la respuesta porque está escrito en la Constitución de Colombia. Es deber del Estado propiciar el cumplimiento de las soluciones a las necesidades y brindarlas en equidad a todo el pueblo, a todo el país. Sencillamente ella está cerrada, la banda, por una actitud de orgullo. Nosotros los maestros reconocemos que tenemos muchos errores. No somos orgullosos. Somos orgullosos de la profesión que ejercemos. Más no en el sentido de que tengamos la última palabra. Pero es que ya hubo un compromiso previo. El señor presidente de la República, antes de ser elegido, era el presidente candidato, le prometió al gobierno, le prometió al pueblo, especialmente al magisterio, el rubro de educación lo vamos a incrementar hasta el siete y pico. Estaba abajo, cerquita del tres. Subirlo al siete era decir, garantizamos que haya con qué construir aulas decentes para que no estén asinados los estudiantes, que tengan todos los recursos para cumplir lo establecido en la ley 115 del 94. Eso no es nuevo. ¿Por qué no lo prevén? Desde el 94 está ordenado en la ley que las jornadas del estudiante debe ir de siete de la mañana a cuatro de la tarde. Pues, prevean eso. Es miope la ministra en el sentido, con todo respeto, pero debe usar mejores gafas. No ve que el país necesita realmente lo que está ordenado desde el 94. Ya van a modificar la ley y no la han cumplido. ¿Por qué no prevé esas cosas? Ministra que no establece vínculos de comunicación correctas con Hacienda y con Trabajo no es una adecuada ministra de Educación. Por eso se le está solicitando, hombre, que se baje del pedestal en que está y que dialogue con el magisterio. Es clase trabajadora. Nosotros no somos ni guerrilleros, ni somos insubordinados. Simple. Estamos reclamando lo que el curso normal de las cosas requiere. ¿Cómo es eso que es comisionada? Yo también soy comisionado en el pliego de peticiones. ¿Pero cómo es eso que es comisionada y no asiste, sino 20 minutos, el pliego erradicado desde el 26 de febrero, y no asiste a negociar? Entonces, ¿para qué está ahí si se compromete a un cargo de negociación de alta responsabilidad como es esa del pliego de peticiones? Entonces, asista, concurra, y si no, pues diga, hombre, no voy, delego a una persona en mi nombre que represente al Ministerio de Educación. Es simple. Es simple. Nosotros no estamos pidiéndole cosas absurdas. Milagros ella no sabe hacer y nosotros tampoco. ¿Cómo es eso que va a decirle si les hacemos un aumento del 10? Es que no es aumento. Es nivelación. Hubo tres estudios que determinaban. Uno que era que estábamos el 23% más abajo que los demás profesionales al servicio del Estado. Otro estudio que no era el 23, sino que era el 18. Y un tercer estudio, bueno, hubo más, pero escondieron los otros. Un tercer estudio que dijo que no era ni el 23 ni el 18, sino el 10. Se acogieron al más bajito a elevarnos, a nivelarnos sobre el 10. ¿Y qué es esa respuesta tan absurda, señora ministra? ¿Cómo así? Fecodes, sí, les vamos a aplicar el 10, pero usted díganos, ¿de dónde sale? Eso es como el papá que le dice al hijo. Hijito, sí, usted necesita los zapatos, pero yo, dígame, ¿qué dejo de comprar? ¿Carnes, leche o pan? No, no, eso no tiene presentación. Eso no tiene presentación. ¡Aplaudan, aplaudan! Bueno, cuéntanos, ¿por qué los estudiantes deben apoyar este tipo de movilizaciones? Porque nos está afectando, porque los profesores están haciendo un paro justo y porque básicamente nosotros estamos recibiendo una ocasión en la cual no han sido muy bien remuneradas a los profesores con tantos estudiantes sin un sueldo tan pequeño el que ellos tienen, con tantos estudios y sacrificios que hacen para ellos mismos pagárselos. Y el gobierno hace unas pruebas para escoger algunos y unas pruebas que no son las mejores porque no ponen a prueba los conocimientos, sino como competencias ciudadanas en el cual puede ganar cualquier profesor. ¿Qué mensaje le mandas hoy al Ministerio de Educación siendo un alumno? Que por favor haga negociación con los profesores, con FECOE, porque esto nos está afectando a nosotros y nuestra educación, porque así no podemos avanzar ni cambiar este país. Gracias.